Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos Y en esta ocasión nos tocaría Ulixes, mi momento, él es de México, me contó Es un video así tipo casero, así que vamos a ver lo que tal Recuerden que por acá les va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar su talento Simplemente a ese mail que está apareciendo a ningún otro más Comencemos Ok, calculo que debe ser su trabajo ahí, ¿no? Esta relación que tengo contigo, no es de las mejores pero eres mi motivo Si es necesario por ti yo compito, si volvería a nacer a ti te elijo Dame más del amor que me das, por si algún día nos peleamos y te vas Quiero que sepas la verdad, no me da igual, quiero tenerte conmigo hasta la eternidad Mucho hielo en mi cuello y aún así quiero más Estoy atrapado en mis pensamientos, mamá No se preocupe, doy todo de mí para darle mano Estoy consiguiendo lo que quiero Pero no me importa porque solo son tropiezos Aquí sigo a ver si con esta me pego Pienso triunfar con el corazón roto No, man, pienso triunfar con el corazón roto Brutal, me encanta, muy buena voz tiene Te aborré de mi galería todas tus fotos Todos me preguntan si me pasa algo Y la verdad no sé qué contestarles Lo único que necesito es un respiro Me siento débil al no tenerte conmigo No suelo decir esto, pero ya no puedo Estoy tratando de cumplir un sueño Tengo fe en mí, pero más en Dios No quiero dinero, quiero un millón Todos esos vitres me están rodeando Por tantos corazones desangrados A veces es necesario quererse suicidar Acabarás con tus problemas, pero no vas a morir en paz Yo no quiero ropa de marca Son marcas las que pretendo dejar No quiero ser el futuro mexa Lo que quiero es ser el niño promesa Me dejaste, me olvidaste antes de pegarme No me buscaste cuando éramos casi algo Me la paso llorando todos mis domingos No sé qué quiero, estoy loco, estoy perdido Con el corazón roto, pero a punto de pegarme Le juré a mi madre que esta vez se lograría Que le daría todo y una mejor vida Todos los intentos que hago son fracasos Pero aquí seguimos, no le frenamos Te amo Ese te amo ¿Quién era? Ay Me perdí chicos, me perdí, me perdí Muy bueno Increíble la letra Muy linda voz tiene Es excelente la voz que tiene Es brutal Si bien era un video casero Pero a ver, estuvo increíble Me encantó Muy lindo Además él también Hay que decirlo Cuando una persona es lindo Hay que decirlo No tiene nada de malo Decir que lindo A ver Fin Me super encantó Muchas gracias En serio posta Por dejarme reaccionar a sus temas Porque realmente son increíbles Cada talento es Es una bomba, es espectacular Y darles este espacio Para mí es un honor Es un orgullo Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye Muy bueno el beat Por cierto